¡Suscríbete al canal! La actuación de Shakira no dejó indiferente a Taylor Swift, lo de Shakira fue tan espectacular que la propia Taylor Swift, gran ganadora de la noche con nueve premios, no pudo evitar levantarse a bailar y aplaudir una actuación llena de pasión, baile y energía. La actuación de La Colombiana provocó que muchos famosos se pusieran en pie, pero fue Taylor quien acaparó las cámaras al completo, que comentaba cada detalle con sus acompañantes y lo dio todo durante las canciones más clásicas. Lo que más llamó la atención fue su energía en la sesión junto a Bizarrat dedicada a Gerard Piqué, ya que Taylor también se ha caracterizado por dedicar tema a sus antiguas parejas. Pero la verdadera conexión entre ambas cantantes alcanzó su punto máximo cuando llegó el momento de entonar la frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, de la Bizarrat Music sección volumen 53. La artista estadounidense esperó con ganas la frase más famosa de la canción contra Piqué y a pesar del idioma intentó corearla lo más fuerte posible. Las redes han enloquecido con este momento y ya lo titulan como Taylor Version. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.